Bienvenidos a otro vídeo más, el día de hoy les quiero mostrar cómo hacer guacamole casero. Sí, el guacamole 100% original. Vamos a comenzar por picar pimentón o morrón verde, como sea que les digan, vamos a usar aproximadamente media unidad. Vamos a lavarlo, a comenzarlo a picar así como en tiritas y a quitarle la parte de adentro. Es importante que no le quede ninguna semilla ni ninguna parte de la pulpa porque esto va a afectar mucho el sabor al final de nuestro guacamole. Una vez que ustedes hayan terminado de picar absolutamente todo, asegúrense de limpiar un poco la tabla para picar para que no se vayan a mezclar con las semillitas del mismo pimentón. Lo picamos en pedacitos o cubitos de pimentón y lo reservamos. Ahora procedemos a picar el tomate. Vamos a picar el tomate que es para ensaladas, ok? A usar un tomate que es para ensaladas. Vamos a usar uno y comenzamos por quitarle la parte de arriba. Vamos a hacer estos cortes sin llegar al fondo del tomate. Luego lo volteamos y hacemos los mismos cortes. Esto lo hacemos para que no se vayan a soltar los pedacitos sino que se mantengan juntos. Luego lo volteamos y picamos para que queden nuestros pedacitos de tomate. A la cebolla le vamos a quitar la parte que tiene la raíz y con el mismo cuchillo nos vamos a ayudar para ir retirando la parte marrón de la cebolla. Con un cuchillo le vamos a ir haciendo cortes a la cebolla de esta forma y luego volteamos el mismo vegetal y comenzamos a picar una porción de esta. En la cebolla nada más vamos a usar un cuarto de unidad y luego procedemos con el chile. El chile tiene que ser un chile picante. Vamos a usar la mitad nada más. Es importantísimo que después de esto nos lavemos bien las manos o de preferencia usemos unos guantes para manejarlo. Tenemos que quitar todas las semillas y toda la pulpa del chile porque esta es la parte más picante y sinceramente puede llegar a ser hasta algo desagradable si le llega a caer a la comida. Es sumamente importante no tocarnos la cara después de este proceso para evitar irritaciones en la cara, en las mucosas, etc. También si tenemos alguna cortada en las manos pues no hagamos estos cinguantes ya que se nos puede empeorar. Luego de haber hecho esto vamos a picar en pedacitos muy pequeños nuestro ají para que se distribuyan bien los sabores en la salsa y los reservamos. Ahora viene nuestro ingrediente principal que es el aguacate o la palta. Vamos a picar nuestro aguacate o palta que tienen que estar bien maduro y para esto pues los van a tocar y si lo sienten como blandito pues esos van a servir. Los picamos y hay que hacer este procedimiento bastante rápido ya que el aguacate se oxida o se pone marrón de forma pues prácticamente inmediata. Para quitarle la cáscara de afuera vamos a ayudarnos con una cucharilla para que pueda salir de esta forma. Vamos a hacer eso con todos nuestros pedacitos de aguacate y justamente después de esto si ustedes quieren le pueden echar un chorrito de limón. Yo ahora les voy a mostrar cómo yo exprimo el limón, etcétera, pero si ustedes ya lo tienen listo es súper importante que se lo echen cuanto antes al aguacate para evitar que se oxide. Si esto pasa no solamente se va a poner marrón el aguacate sino que va a cambiar un poco su sabor y no va a ser tan rico nuestra salsa. No es obligatorio que ustedes cuelen el jugo de limón simplemente tengan cuidado de que no les caiga ninguna semilla para que pues eso no vaya a contaminar nuestra salsa. Recuerden de lavar todo absolutamente todos los alimentos que vayan a usar para esta receta para evitar contaminación y así pues evitar enfermarse. Corten el aguacate o la palta previamente antes de aplastarlo porque así pues se va a volver un puré de mucho más fácil. Luego de esto piquen perejil y pues agréguenselo a nuestra preparación de aguacate. Yo en este momento le estoy agregando el jugo de limón como les dije para evitar que se oxide. También le estoy agregando aceite de oliva que va a prevenir que se oxide también. Estoy agregando unas dos cucharaditas de esto pero ustedes si quieren pueden saltarse de este paso pueden agregar si quieren aceite normal o si quieren pues no agreguen esto y nada más agreguen el jugo de limón. Lo pisamos de esta forma yo doble un tenedor no pasa nada porque pues después se puede oler la normalidad y si ustedes tienen un pizza puré pues les va a ser mucho más sencillo. Traten de no pisarlo tanto para que queden uno que otro pedacito de aguacate completo y de esta forma pues va a quedar mucho más rico. Y vamos agregando poco a poco todos los ingredientes que picamos. Es importante que luego de haber agregado todos los ingredientes dejemos reservar esta salsa por aproximadamente unos 15 a 20 minutos en la heladera, en la nevera. Y luego pues ya estaría lista para servir y para poder ser usado. Si quieres puedes agregarle nada más la mitad de un tomate. Yo le agregué el tomate entero porque me gustó como quedó el sabor al final. De igual forma le agregué pimentón de este pimentón verde que ven acá porque le da un toque muy bueno. Como pueden ver estoy acompañando este delicioso guacamole de unos nachos que hice en mi receta pasada. Si tú no lo has visto todavía te voy a dejar justamente aquí el link del vídeo para que vayas ya mismo a verlo. Recuerda de suscribirte, de compartir este vídeo ya que vas a ver y vas a conseguir los mejores vídeos, las mejores recetas y los mejores tips para poder comenzar a cocinar desde casa.